Señales de que eres muy, muy feo. Si levantas el dedo cinco veces o más, tus amigos deberían pagarte por asustar a la gente en la calle. Vamos a empezar. Levanta el dedo si tomas varias fotos, pero no sales bien en ninguna. Levanta el dedo si tienes como máximo 30 likes por foto en tus redes sociales. Levanta el dedo si te arreglas mucho y cuando pides la opinión de tus amigos, dicen que estás bonito. Levanta el dedo si te consideras más feo que la cuarta persona que aparece cuando haces clic en compartir y luego en WhatsApp. Levanta el dedo si tu amigo feo tiene pareja y tú no. Levanta el dedo si recibes un cumplido cada tres años. Levanta el dedo si nunca besas a nadie. Levanta el dedo si constantemente sientes que los demás te ignoran. Comenta cuántos dedos levantaste y recuerda que la verdadera belleza no es visible a simple vista.